Los ludópatas o jugadores patológicos llevan al extremo el juego. No solamente el juego, su vida, sus relaciones personales, su familia y todo lo que poseen puede terminar en cero. Y ellos con un grave problema. Problema que queremos hoy día abordar desde esta mirada clínica que vamos a compartir junto a Marcela de Mierre. Gracias Marcela por estar hoy día con nosotros, psicóloga clínica que nos acompaña para hablar de un tema, fíjate que de repente podría pasar por algo que es como casi inofensivo, que es el juego, que es la diversión, pero que tiene un trasfondo que es muy serio. Sí, principalmente, vamos a partir hablando de que el ludópatas va a ser una persona que va a tener conductas, que las va a repetir y que evidentemente solo va a llevar a una serie de consecuencias, desde perder dinero, etc. Familia, hogar, trabajo, todo. Y por otro lado también tiene que ver con lo que le pasa a la persona que juega, qué le pasa a él, internamente, esta ansiedad, esta conducta obsesiva, que no lo deja en paz y lo lleva a repetir esto de manera constante y permanente porque hay gente que juega todos los días. ¿Una persona se transforma en ludópata? ¿Tiene alguna carga genética para poder llegar a ser ludópata? ¿Existe algún evento en la vida de esa persona que hace que termine en el juego? La literatura no habla, por ejemplo, que fuera hereditario, que tuviera algo, no sé, congénito o lo que fuera. El tipo Juanito era ludópata, significa, puta, cuidado, porque la familia hay antecedentes, te invento. Claro, pudiera ser desde el copiar al otro, ¿ya? O sea, yo tengo un papá que jugaba. ¿Imitar un modelo? Exactamente, yo copio la conducta, ahí, por ahí aparece, desde ahí aparece la literatura como ese tipo de... Quizás aprendiendo ese modelo como un modelo donde yo genero una baja de mis tensiones o donde tengo un pasatiempo, buscando como eso, ¿no? Como ese rincón de relajo, de esparcimiento, de me olvido mis problemas y todo el cuento, ¿no? Tiene que ver mucho, no te olvides que esto está en el DSM-IV clasificado como igual que las dependencias. Expliquemos el DSM-IV para que las personas... Perdón, el DSM-V. Ya viene como que es, viene como categorizado, digamos, como una dependencia igual que el alcohol, igual que toda la sustancia, ¿ya? Entonces, va a tener una situación que tiene que ver con el ánimo, ¿ya? Va a tener que ver con lo que yo creo porque, ojo, yo juego y tengo un resultado. Juego y me gano algo. Ese es el deseo que, en definitiva, se despierta en el ludópata, en este caso, ¿te vas a contar? Va por el tema del reconocimiento, va por el tema de la valía, va algo más, me siento... Y también, como tú decías, es como buscar un escape para, pero tiene que ver con el aprendizaje de una conducta, un aprendizaje vicario, en el tiempo. Mi papá jugaba, mi abuelito jugaba, ¿te das cuenta? Claro. Ahora, cuando yo estoy buscando esto, ¿no es cierto? Estoy buscando una recompensa, estoy buscando un espacio, a lo mejor para yo sentirme libre de mis problemas, de tantas cosas. Pero, ¿cuándo se transforma esto en una ludopatía? Porque hay personas que van al casino, y lo hacen a lo mejor ocasionalmente, hay personas a lo mejor que juegan a algunas máquinas. ¿Cuándo se transforma en algo patológico? Cuando, en definitiva, va a tener, va a hacer que tu mundo, ¿no es cierto?, el trabajo, tu familia, se vean... ¿Cuándo afecto a tercero o me afecto yo en mi vida personal, profesional? No puedes seguir trabajando porque, en definitiva, te echarán todos los trabajos, ya no tienes trabajo. O cuando te gastas todo el dinero, ¿ya? Las carreras. Imaginemos a alguien que juega las carreras, ¿ya? Que uno diría que es una suma, pues podría ser sencilla, y empiezo a poquitito, pero esto luego se convierte en algo mucho más grande. Claro, y no tiene que ver con los montos, ¿ah? Tiene que ver con lo reiterado del juego y la dependencia que manejó el juego. Uno aquí conoce tantas historias, desde las máquinas de astraga moneda que existen en muchos barrios. En un barrio cualquiera, claro. En muchos barrios están estas máquinas, nosotros los almacenes, y las personas están ahí. De hecho, hace poco veíamos justamente en las noticias de un reportaje, donde las personas le preguntaban, ¿y usted qué está haciendo? Una señora, no, estoy poniendo 100 pesos, 200 pesos, una ficha. Pero ¿por qué lo hace? No, es que siempre que paso, fíjate, siempre que vengo a comprar el pan al almacén, paso y me gasto 200 pesos. Entonces va a haber una conducta, va a haber una conducta repetida, y que funciona igual que todas las adicciones. Va a haber una conducta igual, y que esto me va a generar un hábito. Y ese hábito, evidentemente, viene de la mano de lo que yo consigo con eso, ¿ya? Y cómo construyo también internamente mi mundo con respecto al juego. Pasa mucho que la gente dice, no, pero si yo no tengo este problema. Claro. No tengo, no lo reconocen, a ojo con eso, porque hay un problema que no se reconoce. Y la pregunta al revés, o la pregunta, o la contra pregunta es, bueno, entonces déjalo mañana. Claro. No lo hagas más. No sé, yo cuando quiero lo dejo. ¿Has escuchado eso mil veces? Bueno, y también el tema del consumo de alcohol, por ejemplo. No, yo no... No, yo cuando dejo, no, si te gustan, yo lo dejo social nomás, yo cuando quiero lo dejo. Bueno, yo creo que una de las cosas que permite medir esto también es eso. Bueno, entonces, hagamos la prueba. Esta semana no juegues. Exacto. Veamos cuánto dura, ¿no? Exacto, sí. Ahora, una persona que se reconoce así, que es difícil, yo creo que generalmente es la familia quien reconoce a la persona que es ludópata. Bueno, porque va a tener una consecuencia. Va a tener la consecuencia de que se va a gastar el dinero, ojo, voy a robar para tener dinero. O sea, cuando ya la cosa sube a unas acciones que son impensadas. ¿No tiene conciencia de enfermedad un ludópata? O sea, podría tenerla, si se trata. Si no, probablemente no la tenga. Por eso sigue haciéndolo. Lo hace a escondidas, porque de repente la señora le dice, ya, oye, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? Causa separación. Causa separación. Rortura matrimonial de familia. Es para todos. Entonces, imagínate eso. Entonces, de repente le dice, no, 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 sí, ya, lo voy a dejar de hacer. Y lo hace a escondidas. Y lo va a hacer a escondidas. Porque va a tener la necesidad. Porque siente un placer a la señora. Marcela, y pensando en esto, pensando en el diagnóstico, ¿cuál es la recomendación para la familia? Quizás para la persona que nos está viendo hoy día, que tiene a su pareja, tiene un hermano, algún pariente. Sí, claro. Y se está muy preocupado, o preocupada por ese familiar, ¿no? De ver cómo podemos ayudarlo. ¿Cuáles son los canales de ayuda? ¿Cómo trabajamos esto? Mira, principalmente es, como siempre digo, hablarlo. O sea, si usted tiene un hijo, un esposo o un hermano, sentarlo y hablar el tema. O sea, decir, ¿sabes qué? Tú requieres de ayuda, probablemente se va a poner una resistencia, ¿ya? Pero si yo tengo claridad de que quiero ayudar al otro, busco la manera. Hay centros donde se pueden... Centros de trabajo para... Claro, que se tratan igual que el alcoholismo, la droga de... Una adicción, ¿no? Exactamente igual. Exactamente igual. Ahora, en esto, obviamente, que el rol importante y fundamental es de la familia. Sin duda. Esto significa que la persona tiene que atender redes de apoyo familiares. Hablamos de familia, hablamos de amigos, hablamos de cercanos, ¿no? ¿De cuál? Que vayan ayudando. Quizás también desde el trabajo vayan ayudando a esta persona a poder salir de este problema que es grave y que es grave y que para muchas personas es muy grave. Pregunta. La ludopatía, así como el alcoholismo, te quiero... El alcoholismo... La persona que es alcohólico es alcohólico, es alcohólica crónica, es alcohólico para toda la vida. Él controla una enfermedad de la cual ya es parte, se hizo parte de esta enfermedad. Exactamente. Por lo tanto, existen organizaciones tan importantes como Alcohólico Anónimo. Aprovecho para pasar el saludo, el cariño a una colectividad, a una organización que es tremenda a nivel mundial y tremenda a nivel nacional en el trabajo del alcoholismo. El ludópata es ludópata permanentemente y tiene que controlar su problema al igual que el alcoholismo. Exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual. Porque hay que entender de que la persona que juega está teniendo un placer. No es fácil dejar los placeres, ¿te das cuenta? Entonces, voy a ser ludópata el resto de mi vida porque sé que me voy a tener que cuidar de no caer en la conducta. Correcto. Todo el resto de mi vida. Porque funciona a nivel del cerebro como un placer. Claro. Entonces, de alguna manera el cerebro dice, bueno, pero ¿por qué dejo de tener este placer? Y lo que, evidentemente va a ser toda la vida. Permanentemente tienes que reconocer el problema. Absolutamente. Y trabajar el problema desde la adicción. Muchísimas gracias Marcela por estar hoy día con nosotros en el programa, por tu apoyo. Y obviamente, entendiendo estos conceptos, hagamos unos cargos también. Empaticemos con aquellas personas que tienen este problema, no los sancionemos. Ah, mira a este jugador, ah, mira cómo se gasta la plata, ah, mira, tiene una vida perdida. Tenemos la increíble oportunidad, usted que conoce ya el tema, que sabe lo que es la ludopatía, que sabe que tiene tratamiento, acerquemos a aquellas personas que están pasando por esto y seamos un puente para su sanación. De usted depende, usted ya conoce el tema, así que ya es parte de nuestro equipo de salud. Hacemos la pausa, estamos juntos ustedes. ¡Gracias!